Hola, soy Esther Burjón, enfermera de emergencias y vocal nacional de enfermería de SEMES. Quiero invitaros este año a nuestro congreso nacional que tendrá lugar en Girona en el mes de junio, en el que tenemos preparado un montón de novedades y de temas de actualización en enfermería de urgencias y emergencias. Nuestros grupos de trabajo tienen unas mesas relacionadas con cada uno de sus grupos, enfermería militar, soporte vital avanzado enfermero, triaje y enfermeros coordinadores y traeremos ponentes nacionales, internacionales a nuestras mesas que seguramente hagan las delicias de todos los que vayáis al congreso. Aparte, tenemos bastantes talleres organizados con temas relacionados con enfermería de urgencias y emergencias y un curso precongresual de actuación en incidentes de múltiples víctimas que los dan nuestros compañeros de enfermería militar. Así que esperamos veros allí. Un saludo.